¿Cómo están? Muy buenos días, los saludo mayor Ronald Fernando Rojas Aliaga, jefe de tránsito y seguridad vial. Bueno, en cuanto al caos vehicular que se viene generando en Cajamarca, es por muchos factores, ¿no? Tenemos el comercio ambulatorio que está en diferentes puntos críticos de esta ciudad, como son los mercados, el transporte informal, la congestión del tránsito también, el incremento de mototaxis que tiene Cajamarca, que más o menos sobrepasan los 18 mil mototaxis, creo que hay 12 mil mototaxis inscritas dentro de la municipalidad, pero tenemos la diferencia que es el transporte informal, ¿no?, de estas mototaxis que aún no se encuentran inscritas y siguen a diario ingresando más vehículos como estos y ocupan gran parte del casco urbano, lo cual, según la norma, especifica que estos vehículos que son la mototaxis solamente son abastecedores del transporte público. Entonces, en ello estamos realizando un trabajo coordinado con el jefe de la región policial Cajamarca, el coronel Trujillo Cornejo. Vamos a tener la próxima semana una reunión con el Ministerio de Transportes, con SUTRAN, con la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Ya hemos hecho un diagnóstico, hay una problemática que ya lo hemos evacuado a la municipalidad, lógicamente que le compete a diferentes tipos de gerencias, en cuanto a unas propuestas de solución, ¿no?, como es un plan de rutas urbanas dentro de Cajamarca, un plan de contingencia que Cajamarca no lo tiene. Esperemos que tengamos buenos resultados de estos planes que estamos proponiendo. Lógicamente que es un proceso, no es de la noche a la mañana, es un proceso que nos compete a todas las autoridades y vamos a trabajar en ello, ¿no?, de manera coordinada, de manera articulada, con diálogo y esperemos tener los mejores resultados en bienestar de toda la ciudadanía cajamarquina. Tenemos la necesidad de nuevas ordenanzas municipales, hay zonas rígidas en las cuales tenemos que trabajar. Tenemos el comercio ambulatorio, en la cual tenemos que trabajar, que nos han ocupado un gran espacio dentro de la ciudad y lo cual genera embotellamientos en cuanto al tránsito. Entonces, tenemos que tener una reunión de carácter urgente, podría decir. Como le digo, ya se está realizando la coordinación de la región policial Cajamarca con las entidades para ver cuáles son las mejores propuestas de solución y generar una mejor viabilidad al transporte.